Muy contentos que tengamos al futuro gobernador de la provincia llegando acá a Libertador General San Martín, como el doctor Guillermo Esnopel, a todo el equipo de trabajo, una gran presencia popular acá en Libertador. Nosotros sabíamos que veníamos generando una expectativa muy grande, sabemos que somos el único sector político que tiene posibilidades reales de ganarle la intendencia a Cambiemos, y lo vamos a hacer, así que tenemos muchas esperanzas y vamos a seguir trabajando con la misma humildad de siempre, recorriendo cara a cara, hablando con los vecinos, aclarando las cosas que hay que aclarar y por supuesto llevando servicios, no promesas, que eso ha sido nuestro trabajo y nuestro emblema de campaña que a lo largo de estos años lo hemos venido realizando. Pablo, ¿se dan las condiciones este año? Porque vemos que han logrado unir dos pensamientos distintos que venían por allí de la anterior elección. Nosotros siempre hemos tenido el anhelo de integrar en la política, de unir. Yo creo que las divisiones le han hecho mucho daño al país, el modelo anterior y este modelo también, de dividir al país, creo que no le ha dado resultado, que la sociedad termina lastimándose. Nosotros queremos al Libertador que esté unido, integrado, y acá están demostradas todas las expresiones políticas que dentro del justicialismo sabemos que somos la mayoría, que Jujuy es justicialista, es peronista, que el Libertador es peronista, que el Departamento LEDM es peronista y lo vamos a demostrar este 9 de junio. La expectativa es ganar, nosotros siempre hemos trabajado para ganar y para hacer un espacio político nuevo, y ese es el pleno convencimiento que nosotros tenemos. La gente está harta de lo que ha sido este modelo de ajuste de Cambiemos y nosotros somos una alternativa muy fuerte también acá en Libertador.